Hoy hablaremos sobre uno de los artistas más versátiles del mundo del espectáculo, Johnny Depp. Él acaba de lanzar su primera exposición inmersiva de arte. En el emblemático edificio Starlet Legend de West Chelsea, en New York. Esta exposición es una oportunidad única para conocer el talento artístico de Johnny y explorar su proceso creativo. Con más de 60 obras de arte físicas. Imagínate, 60 obras de arte físicas elaboradas a lo largo de tres décadas. La muestra es un viaje íntimo a través de su vida y trayectoria artística. La exposición cuenta con grandes habitaciones, galerías y tiendas temáticas que pueden guiar al espectador a través de las diferentes fases de la vida de este actor. Desde los primeros retratos que le hizo a su madre, hasta series de obras sobre la identidad, la introspección y la fama. Algunos de los aspectos más destacados de la exposición son una saga que se llama The Black Box. Esto es una película animada entre 360 grados y narrada por Johnny. La otra atracción de esta muestra, The White Box, que presenta obras que incluyen artefactos personales del actor. La exposición ha atraído a muchos visitantes ilustres. Kane Moss, Elena Christensen, Michael Stipe, Marilyn Manson y Damien Hertz, entre otros, han visitado esta muestra del actor. Todos han quedado impresionados por el talento artístico de Johnny. La exposición parece ser una experiencia inolvidable. Si estás por New York, no te la pierdas. Es una oportunidad única de vida explorar el mundo artístico de esta figura tan controversial en el mundo artístico de Estados Unidos y del mundo, porque Johnny es de todos. Yo estoy utilizando Big Boom Teleprompter para comunicarme contigo. Espero que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas nuestro contenido diario. Y ya sabes, aquí te espero siempre. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!